El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, una línea seca sobre Coahuila interaccionará con un canal de baja presión extendido en el noreste y oriente del país, aunado con un sistema de baja presión e inestabilidad, ambos en niveles altos de la atmósfera. Estos sistemas ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posibles granizadas en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre el noreste, oriente y centro de la República Mexicana. Asimismo, se presentarán condiciones para la formación de trombas frente a las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otra parte, un sistema frontal ingresará al noroeste de México, originando vientos fuertes en dicha región, con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California. Finalmente, se mantendrá ambiente vespertino caluroso sobre el noroeste, noreste, oriente, sur y sureste de México, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en 19 entidades del país. ¡Gracias!